siguen los problemas con la entidad de salud Comeba, esta vez por una supuesta negligencia administrativa a un menor de 15 años de edad del municipio de Bucaramanga. Hace 11 años le descubrieron a Jesús Castro Pectun Escabatun, una rara enfermedad en donde el esternón se hunde en el pecho. Sin embargo, solo hasta cuando cumplió los 12 años, los doctores que lo atendían informaron que era necesario realizar una cirugía para que este problema no afectara a los demás órganos, poniendo en riesgo su vida. Hasta los 12 años llegamos con el doctor Duarte de la clínica San Luis, ahí el doctor nos hizo valoración conjunta médica y ahí él diagnosticó cirugía de escabatun lo más pronto posible. Por tal motivo, la madre de Jesús Castro empezó a radicar los documentos respectivos para realizar cuanto antes la cirugía a la entidad Comeba, EPS a la que están afiliados, pero solo por medio de tutelas se la autorizaron. Sin embargo, esto aún no es suficiente, pues aunque le han programado la cirugía varias veces, esta aún no se la han realizado debido a que la EPS debe suministrar unas barras especiales para la preanestesia. Me han programado dos veces la cirugía, una para el 26 de marzo, me acerqué el 24 para hacerle la preanestesia y me dijeron, no señora, ya no hay preanestesia porque Comeba no ha pagado los insumos que son las barras de nudos que tiene que llevar el niño en el cuerpo y si no hay barras de nudos, no hay cirugía. Es por eso que la madre de Jesús Castro pide cuanto antes le realicen la operación a su hijo, pues afirma que hace dos días su hijo tuvo una recaída donde perdió el conocimiento producto de la enfermedad y en un electrocardiograma que le realizaron salió que ella padecía diarritmia cardíaca.